buenos días buenas tardes buenas noches yo soy la madrina deis y le mando muchas bendiciones los invito a que se suscriban y que activen la campanita y compartan los vídeos y deja tu dedito hacia arriba hoy vamos a hacer el signo de sagitario también sale que si quieres consulta conmigo o con madrina ocho puedes llamar al más 1 956 202 5993 y ahí te van a agendar ya sea de chamarongo o ya sea de carta de lo que tú prefieras lo que tú prefieras mejor ahora vamos a hacer en sagitario pero soltero vamos a hacer sagitario soltero que viene para ellos aquí sale como que estás estás ahora mismo pensando qué es lo que tú vas a hacer pensando para no fallar no sí sí aquí va a venir una pelea para ustedes sagitario viene una pelea y esa pelea tienen que evitarla pero ya las peleas no se saben cómo termina se sabe cómo empieza pero cómo termina no así que yo estoy viendo que se acaba la fiesta en guatao sale de ahí mi corazón no tengas ningún problema sale de ahí dice aquí hay alguien que te va a ayudar dice coge la rienda de tu vida el timón de tu vida dice que viene alguien apurado para para ti o viene alguien apurado para para también para tener problema contigo porque te sale ahí ese problema pero tú lo que tienes que hacer es seguir tu intuición seguir tu corazón y además de eso te hace falta un retiro espiritual para que los muertos dios jesús los santos te controles mi corazón controle tu vida porque la veo como demasiado agitada aquí es posible que alguien quiere entrar en tu en tu relación romperla a ti te va a doler mucho esa esa traición aquí vas a tener una conversación una conversación posiblemente que esté todo un poquito un poquito como calza en la voz todo lo otro verdad pero se va a normalizar dice aquí estás muy fría muy cortante ya sea hembra sea varón pero aquí tienes que cuidarte de los robos viste tienes que cuidarte de los engaños de las mentiras de las traiciones pero sale también como que aquí te va a entrar como una fortaleza en lo que es tu cuerpo una fortaleza que va como que te te va como decirte esa fortaleza que te va a llegar te va a llegar pero para que tú salgas adelante totalmente ¿me entiendes? esa fortaleza viene porque si te la mandan tus muertos tu Dios tu Jesús te la mandan porque por ser una persona tan buena una persona tan noble y por eso te manda esa fuerza porque es una fuerza lo que te van a mandar y el pasado quiere regresar a ti el pasado quiere que tú regreses a él porque estás ahí 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 siguiéndote los pasos dice cuidado con los robos viste y aquí viene un éxito antes esperado un éxito que tú no esperabas que te va a llegar en el amor viene un amor muy bonito o estás ahora mismo en un amor muy bonito también puede ser y como que se ha demorado algo que tú quieres se ha demorado algo y y aquí sale como que hay que ser una toma de decisiones aquí como vas vas a hacer un equilibrio a tu vida ¿me entiendes? una una reorganización de lo que es tu vida ajá también sale que conquista logros vas a conquistarlo y vas a lograr lo que tú quieres ya sea en el amor en el trabajo donde quieras vas a lograr pero aquí hay alguien como que no te quiere ver feliz alguien como que mete mentiras engaña es traicionera traicionero vienen logros vienen conquistas pero a la vez hay una persona como que te está martillando como que te pisotea como que si quieres más que te pisotee bien bastante porque quiere verte en el piso tirado o tirada en el piso sin un éxito nada nada bueno alrededor tuyo se burla de ti todo lo que quiera esa persona hay gente mala también sale que tienes que tener mucho cuidado con la brujería mucho cuidado con algo que te van a dar a tomar aquí hay personas que tienen en mente algo que te quieren dar a tomar así que cierra la boca y no comas en la calle de nadie de que te traiga para que te lo tomen no y para que comas tampoco aquí hay depresión aquí hay matrimonio sin amor verdadero también sale que estás triste estás como bien deprimido si hay chismes alrededor tuyo hay una persona un hombre de 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 signos de de signos de ajá ve Leo el signo de Leo ese 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 hombre es una persona muy buena no sé si será papá o mamá o algo pero para mí es un hombre y es una persona muy noble y muy buena vamos a ver ahora los casados los casados que vienen para los sagitarios que vienen para ti corazón vamos a ver vamos a ver los casados que vienen para los sagitarios como viene su matrimonio bueno mi corazón aquí tú te vas a ir de un trabajo de una casa de una relación te vas te vas de algún lugar pero también sale que tú es posible que tengas que tener mucho cuidado con la prisión con la policía con las enfermedades de transmisión sexual dice tienes que tener en tus manos hay brujería sagitario para ti mucha brujería pero a ti esa brujería te va a llegar pero para darte mucha luz mucha luz mucho desenvolvimiento increíble esa brujería lo que te vas a hacer es que te vas a poner doble fuerte doble aquí mucha envidia te maldicen te vaya lo que quieren es pasarte por arriba con un tren aquí va a haber cambio va a haber cierre cierre de ciclo vas a abrir ciclo también aquí como que como que tú has querido has necesitado de familia de amigos y no te han ayudado en momento dado que tenía que ha tenido que ayudarte han echado para atrás o tu pareja misma o mismo sea hembra o sea varón aquí viene algo viene avanzando para ti viene ya caminando dice propuestas del pasado y también dice que tienes que cambiar esta posición que tú tienes esta posición de que posiblemente no te haga bien en lo que es tu salvo tienes que cambiar de posición y ponerte activo activa vamos a suponer que tú tengas que ir a que te haga falta comprar el pan va y tú no quieres ir no quieres ir tú tú lo que quieres es que que te lo traigan ve te veo achantado achantada te veo parado no 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 avanzas entiende mi vida tienes que cambiar de posición para que tú avances y si algo se termina y algo viene bien mal para ti algo se termina va a causarte mucho dolor no sé si es una amistad si es amor si es familia pero algo se termina algo se termina o lo mismo puede terminar vamos a suponer una persona que esté enferma que está grave puede ser que ya se termine también ya eso y ya descanse en paz porque me está diciendo papá Francisco esto no viene aquí en las cartas que puede ser que haya una persona que esté grave y una persona que va a descansar y que va a vaya que va a descansar porque posible tenga problemas de salud mucho 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 ¿me entiende? y esa persona Dios dice ya me la llevo con mejor ¿me entiende? y también sale que tú tienes algo que no quieres dar o tienes algo que quieres mucho eso posible sea tu corazón ¿no? para que no te lo lastimen o a la misma pareja que no quieres dar será nadie que la quiere para ti o lo quiere para ti aquí vienen papeles legales papeles legales que posiblemente esos papeles legales los estés esperando hace mucho tiempo pues posible llegue también sale como que hiciste algo que a alguien no le gustó y sale también como que tú vas a emprender el vuelo mi corazón tú vas a salir adelante quiera quien quiera no eso no importa dice tu seco dice una Francisca siete sallas que tienes tú también ahí en en tu cuadro espiritual que la atienda que la atienda y la tengas bien bonita bien 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 que ella te va a tener así a ti tienes que ponerte para esa Francisca siete sallas que lo que quiere es trabajar para defender a sus hijos ahora aquí viene un viaje vas a hacer un viaje ese viaje viene con mucho iré mucho desembovimiento sí señor antes yo decirlo yo Francisco me lo dice mira ese viaje viene rápido y además de eso ese viaje va a darte mucho iré mucho desenvolvimiento y mucha felicidad mucha tranquilidad mucha paz aquí estás esperando algo que no acaba de llegar para otros estás esperando algo que no acaba de llegar y y tú estás como intranquilo intranquila de algo que estás esperando pero pues es posible también que venga ese nuevo inicio posiblemente tú estés esperando un nuevo inicio muy bello para ti sí vas a tener un bebé vas a vas a como como te dijera te va a coger de sorpresa va porque es posible que caigas embarazada y tú no lo esperabas como que tú no como te dijera no querías no querías salir embarazada pero sales embarazada ya sea ya sea la pareja del sagitario o ya sea el mismo sagitario vamos ahora a ver el presente de los sagitarios vamos a ver qué viene para ti mi corazón ese presente para los sagitarios bueno aquí hay como un llamado no sé si tu muerto tu Dios tu Jesús como que te pongas en como para oír no porque te van a hacer o te están haciendo un llamado que debes de oírlo porque porque es de allá arriba mi corazón son los de allá arriba y ese llamado te está te están llamando desde tu mismo interior de adentro va a salir ese llamado de ese muerto de ese Dios de ese Jesús que tú lo vas a sentir de así como uno siente cuando viene muerto a uno también dice que tienes tu conciencia bastante bien bastante tranquila pues no has hecho daño así como que para tener tu conciencia porque los sagitarios son muy nobles muy buenos los sagitarios son personas excelentes que es muy difícil que hieran a una persona por gusto no no me parece bueno aquí sí aquí sí vas a ascender vas a seguir por ahí para arriba va a ser un vuelo bien 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 alto si Dios quiere aquí tu Dios tu Jesús tus muertos te van a dar mucha luz mucha luz para ti y y todo te va a salir bastante bien ve mucha luz mucha luz que algo más bello ese te van a dar mucha claridad mucho entendimiento mucha sabiduría oíste y mucha bendición ante todo fíjate esto que bonito aquí hay muchas bendiciones para ti que sea de todos los astros allá arriba ya yo veo la luna veo el sol las estrellas todo todo el lucero y de la misma tierra también te bendice a ti así que cada rato te quitas los zapatos y pones los pies en la tierra no en la hierba en la tierra para que te cargue de buenas energías habla con ella echarle dos o tres kilitos a hablar con la tierra y díselo ¿me entiendes? que te dé mucha salud mucha fortaleza que te quite todo lo malo que viene en tu camino porque ahí es la tierra ya tiene tu camino ¿me entiendes? ábreme los caminos háblale a ella como si de verdad estuvieras hablando con una persona ella te va a oír y te lo va a decir y te va a bendecir todos los días de este mundo aquí también se va a saber una verdad una verdad que alguien la tiene dentro de su corazón o alguien quiere decírtela o decírtela pero no no te lo dicen aquí llega una verdad va a salir a la luz una verdad que vas a saber de Dios de Jesús de los ángeles de los muertos de todos de todos el creador te va a ayudar el creador puede ser Dios puede ser Jesús puede ser un muerto puede ser un santo ¿me entiendes? todo lo invisible que ellos son los que crean todos la vida nunca vas a estar solo dice aquí que hay miedo a la soledad y también sale que te van a dirigir de allá arriba estás estás hoy por hoy como demasiadamente espiritual y aquí vienen muchos pensamientos posibles pensamientos es posible que vengan pensamientos malos pero es posible que vengan pensamientos buenos aquí sale que te pongas positiva o positivo no seas negativo mi corazón no, no lo hagas ponte positivo para que todo te salga bien para que te abran los caminos todo lo que yo te digo hazlo porque tienes también vaya tienes también esa escalera que tú vas por ir para allá mi corazón que no hay quien te detenga ahora ten fe ten la esperanza de que vas a salir adelante aquí sale como que la salud te vas a sentir mucho mejor vas a mejorar de la salud y rápido no se va a demorar esa salud se va a poner bien 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 ahora píraselo a ellos a los muertos a Dios a Jesús al creador va que es Dios es el que creó todo en este mundo ¿me entiendes? aquí tú te sientes muy confortable muy tranquilo o tranquila posible con tu pareja con tu familia con todo lo que te rodea estás bien feliz ¿me entiendes? tienes tu confort como que como tú deseas como tú deseas estar viene para ti un nuevo inicio también ya sea un nuevo inicio en un trabajo un nuevo inicio en un país un nuevo inicio de pareja también y tienes las puertas abiertas abiertas para ti y todas las puertas que están abiertas vienen con mucha luz con mucha prosperidad para ti para tu salud y para todo ahora aquí sale como que tú tienes un niño interiormente por dentro de ti hay veces te comportas como muy infantil también porque ese niño interior que tienes te hace sentir así ahora vamos a ver para el futuro y creas en tu sueño corazón creas en tu sueño porque te van a decir cosas en esos sueños que posible te convenga muchísimo dice que te hace falta mucha armonía mucha paz mucha tranquilidad ahora vamos con el futuro vamos a ver vamos a ver el futuro el futuro para los sagitarios bueno mi corazón como que tú eres una una persona hay veces como que te pones como si fueras a un animalito indefenso como que tienes miedo de todo como que te sientes muy chiquitico muy chiquitica alguien te va a ayudar alguien te va a dar alguien quiere regalarte algo para que ese algo te salga es como un amuleto para que tú sacas adelante dice aquí alguien te está ayudando y es es alguien de tu cuadro espiritual y es una mujer también dice que aquí hay como una tentación de tentación de algo no sé no sé si si esa tentación sea para bien o para mal pero aquí hay una tentación de algo no sé te sale como tentación de algo no sé si es de una persona no sé pero aquí hay tentaciones es posible que es tentación en el amor oíste aquí sale el amor o estás demasiado enamorado de alguien posible vengan papeles papeles o enamorados de tu misma pareja eso es en un futuro también y posiblemente pierdas el miedo en algo aquí tú vas a subir si vas a subir vas a estar muchísimo mejor pero aquí hay una mujer que te está haciendo mucho daño mucha brujería te está haciendo mi corazón ajá es posible que caigas embarazada y también es posible que alguien te encuentre bella bello precioso pero hay una persona aquí que te está haciendo muchísimo daño viene un nuevo comienzo para ti pero a veces que tú tienes miedo a un nuevo comienzo en tu vida pero aquí yo te veo como que todo está bajo control todo está bien por ti y tú te vas a ir de algún lugar tú te vas a ir de algún lugar de un trabajo de algún lugar y y es posible que que haya una persona vecinos de Leo cerca tuyo y esa persona como que es muy buena es una mujer es una mujer de más de 50 viste muy bien dice aquí que algo rápido viene para ti dice que hay mucho sufrimiento y algo rápido viene algo ligerito viene para ti por aquí hay mucha frialdad una frialdad hay 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 cortante la frialdad esa que hay y aquí va a equilibrar tu vida aquí viene algo bueno para tu vida viene algo armonioso viene la estabilidad viene una conversación muy bonita de lo que es en el amor ya sea ese amor de de familia ese amor de pareja amor de amigo porque aquí viene una conversación muy bonita y es de amor quiero decirte en el amor aquí los sagitarios van a estar muy 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 bien va a haber cierres y vas a abrir las dos cosas ahora vamos a a ver más de 50 vamos a ver que viene para los de más de 50 años los de más de 50 años que viene bueno para los sagitarios de más de 50 años es posible que se sientan atado o atada a algo hay alguien como que te observa o tú vigilas a alguien o alguien te vigila a ti aquí hay muchas ataduras aquí hay alguien en el trabajo como que te está socando que te está cayéndote arriba no haces esto no sirve esto coge esto coge lo otro y así tú me entiendes te tiene ahí ahí hay veces que te dice ama este trabajo y ya tiene que hacer ella o él mismo también estás como te puedes estar enamorada enamorado o estás tonteando con algo estás escoceteando con alguien ajá también sale que tu pasado puede regresar y también sale que va a haber como la familia va a haber mucha unión en lo que es la familia y lo que es en el amor contigo con tu pareja viene mucha luz mucha prosperidad también sale como que alguien te está observando aquí sale alguien como que te está mirando vaya como que te está midiendo y no es patela esa persona está pendiente a ti no sé por qué pero me parece que no es para nada bueno así que cuídense viene viene un viaje posiblemente y sale como que estás esperando estás tranquilo estás esperando algo que tú quieres es posible también que no tome las decisiones rápidamente siempre piensa pero es posible también que alguien venga a tu casa o o que tengas que que tomar decisiones imprevistas también y y sale como que vas a a ver un viaje pero ese viaje como que no lo vas a dar bien como que no lo vas a dar contento no o contenta aquí vas a tener que hacer una toma de decisiones una toma de decisiones porque te la están exigiendo te la van a exigir así de fácil tú tú te vas vas a coger valor para hacer algo un valor que tú tienes que hacer algo con ese valor porque tú vas a tener miedo de algo y tienes que coger ese valor que tienes que coger para que todo se salga bien aquí o tú tienes alguien o tú tienes alguien o alguien quiere ocupar tu lugar o aquí traición lo mismo de familia de amor que de lo que sea aquí hay traición y sale como que alguien quiere ocupar tu lugar ya sea en el trabajo ya sea en la pareja pero alguien como que te envidia como que te ve tranquilo tranquila y no quieren así no te quieren ver así mi corazón así de fácil tienen los papeles pero tú estás pensando pensando mucho que tú vas a hacer con tu vida porque hay hay veces que tú dices hay veces que estás contento o contenta con tu vida pero hay veces que que no que te pones a descansar a pensar a pensar vaya das vuelta y vuelta y vuelta y vuelta pero vuelves a caer en el mismo lugar donde empezaste ves das muchas vueltas pero vuelves de nuevo ahora aquí aquí lo que sale que debes de tener eh tu rienda mi corazón tu rienda ahí a la mano que nadie te guíe guíate tú guíate tú y quírete tú ámate tú para que tú salgas adelante y no tengas ningún problema de que como que te puede pasar en lo que es en tu vida porque yo veo aquí ataduras yo veo aquí amarres ¿me entiendes? veo aquí como que te vigilan como que te siguen como que están pendientes aquí besos para todos hasta la semana que viene Dios me los bendiga y cuídense mucho